¿Estoy aquí qué HEY? ¡No, no, 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 nos viajamos, nos viajamos aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿Bervo que haces nada? en serio en el área en el área a esta dieta en el ahora ah a No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.